¡Nicordate, carajo! Gracias, María, nos esperamos que los invites a tu... a tu programa en estos días para festejar con un cómico. Está loca. Y bueno, vamos a ver un tape. ¿Otro tape? ¡Para! ¡Paren de manejarme el programa! ¿Qué hay? ¿Qué tape? ¿Por qué no te sentas, Okiato? A ver... No, son unos boludos. ¡Tantiaguri, Ate! ¡Tantiaguri, Nicolás! ¡Tantiaguri, Ate! ¡Felicumple, Nico! ¡Felicumple, mi amor! ¡Auguri! ¡Echento de questi giorni para te! ¡Felicumple, hermanito! ¡Que lo pases re lindo, Nico! ¡Saludá, saludá! ¿Pero cómo se coparon ellos hasta volver? ¡A el perro, eh! ¡Chao, chao, chao! Y te digo algo, me gustan mucho las fantasmas. ¡No, mamá! ¡Está buenísima! ¡Muy buena! ¿Cuánto se ve el casamiento? ¡Muy buena, eh! ¿Cuánto voy a ser abuela? ¡Está buenísima, dijo mi mamá! ¡Traela a comer, Nico! ¡La esperamos! ¡Dale! ¡No, no! ¡La esperamos! ¡Traela, eh! ¡Estamos maquilladas, que la fas, mi vieja! ¡No me saquen del foco! ¡No me saquen del foco! ¡Qué saluera, Nico, que tengo! ¡Ah! ¡Vámoslo, sockeando! ¡Estás emocionado, estás emocionado, eh! ¡Es muy emocionante! ¡Gracias, familia! ¡Me encanta! ¡Es familia! ¡Somos todos locos! ¡Dipos, sos hermoso! ¡Felicumple! ¡Hay una emoción muy grande, eh! ¿Qué estás llorando? ¡Vas a la fiesta electrónica y vos, tipo... ¡No, no, no, no! ¡Qué bárbaro! ¿Podemos seguir con el programa, por favor? ¡Cuánto que aprender, eh! ¡Cuánto amor! ¿Va a ver bolsita hoy? ¡No! ¡Qué bolsita! ¿Qué? ¡Felicumple! ¡Felicumple, Tantaguti! ¡Felicumple, Tantaguti! ¿Qué haces acá? ¡No sabías que te llamabas Tantaguti! ¡No, así se dice en italiano! ¡Creo un ceviche, algo en Perú! ¡No, Dios!